Previamente en Noobcraft Mi aventura comenzó con la creación de un nuevo mundo. Conocí a los animalitos del bosque y no les caí muy bien. Recolecté materiales necesarios para crear herramientas y poder explorar el mundo a mi alrededor. Luego cayó la noche donde fui atacado por malos huesitos. Así que tuve que hacer un refugio aéreo donde pasé la noche y aquí estoy ahora. ¿Puedo dormir? ¡Uh! Ahora es de día. Ahora es de día. Y voy súper, súper bien. ¡Uy! Cuidado que se caiga esta mierda. A ver, agarremos la cama que no se caiga. Tan torchita también. ¡Uy! ¡Casi me mato! ¡Uy! Seguí cavando como un idiota. Ok, había una cueva por allá. Vean esa cueva que está ahí al fondo. Primero voy a necesitar un poquito de provisiones. Antes de tratar de pasar... ¡Uy! ¡Un huevo! ¡Un huevito! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡What the fuck! Yo creí que estos no podían salir de noche. Digo, de día. ¡Ay, malditos bichos! Voy a tener que cuidar. Son gallinas, ¿verdad? Pero los veo ahí nadando. Son medio patos también. Ok. Vamos a ver. Este hizo un hueco acá. Y, mae, mira. Y el hueco da justamente a una mina. Ok. Vamos a explorar ahora que tenemos un poquillo más de... O un poquillo menos de miedo. Y a ver si conseguimos metales. Para mejorar mis... Mis... ¿Cómo se llama? Mis herramientas. Y ahora vamos por acá. Con la espada. Vamos a ver. Pongamos esto acá por si acaso hay malos. Y un poquillo más adelante. Porque ya conozco estas cuevas. Son súper traicioneras. ¡Ajá! Empezamos con la minería de metales. Metales no necesariamente preciosos. Pero con el metal ahora sí. ¡Uf! Otra puerta. May. Ya sé que voy a tratar de no abrir huecos extras. Porque lo que siempre termina pasando es que me termino perdiendo aquí adentro. Y mi sobrina siempre está diciendo. ¡Cuidado con Herobrine! ¡Y yo no tengo idea de quién putas es! Agarremos esto. ¡Upa! A ver si consigo flint. No, es que esto es grave. Ahí está flint. Perfect. Un poquillo de metal. Vamos por aquí abajo. ¡Pup! Opa. Escucho agua. ¿Hay algún río subterráneo por acá? ¡Oh! Mira. Es lo que digo que siempre pasa. Hay estructuras ya hechas por Herobrine. ¡Ja, ja! Por Herobrine. ¡Quién puta sea Herobrine! Pero igual me da miedo. Ah, metal, 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 metal precioso. Ajá. Esto es perfecto. Cuidado. Uh, mira. Más. Perfecto. Perfecto. A ver. Un poco más de luz. Antes de que algo pase. Antes de que algo pase. ¡Uno! Yo no tengo más antorchas. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Agarremos un montón de estos. Un montón de estos. Y todas las antorchas que pueda hacer. Eso mismo. Ok, pongamos esto por acá. Y esto acá para que esté más cerca. Y ahora sí. No vienen malos. No vienen malos. Tengo que tener cuidado con las minerías. ¿Se han dado cuenta que solamente para juegos como este puedo utilizar el mouse y el teclado? Ningún shooter. Uh, murcielaguitos. Murcielaguitos no se pueden ni comer ni nada. Yo no sé ni para qué están. Uh, tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Oh, escucho a los malos. Los escucho. Yo sé que andan por acá. A ver. A ver. No, 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 no. Madre, los zombies ni me asustan tanto. La verdad es que son fáciles de matar. Pero es que son los creepers los que de verdad te meten en problemas. Estructuras hechas. Estructuras hechas por alguien que no soy yo. Vamos a ver por acá. Oh, ¿dónde está? ¿Dónde está? Lo escucho cerquísima. Aquí está ahí abajo. A ver. Oh, fuck, fuck. Ahí, ahí, ahí. Huesitos. No. No, no. No, no. 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 Uh. Ok, hay un montón de huesitos. Y zombies. Oh, my God. Oh, my God. Uh. Uh. Madre, no sé cómo salir de aquí. Ven. Estoy embarcado. Ahora sí estoy metido en un problemón. Ok. ¿Cómo fue que entré? Entré. ¿Y por qué hay luz? Lo que no entiendo. ¿Alguien puso antorchas? Es que aquí hay antorchas que no son mías. Y un carril. Y un ferrocarril. ¿Agua? ¿Agua? Malos. Uf. Qué miedo. Qué miedo tuve. A ver. ¿Cómo fue que entré aquí? Por allá. Por allá. Vamos a cambiar los huesitos. Cobblestone. Esto sirve. Vamos a subir. Yo creo que voy a dejar. No, pero ya que estoy aquí. Voy a minar un poquito estos metales. Y me abro. Me largo de aquí. No voy a arriesgar mi vida. Por estos bichos. Voy a comer un pork chop. Ey. Murciélaguitos. ¿Pueden dejarme en paz, por favor? Me están poniendo nervioso. Ok. Aquí hay más. Es que los creepers llegan sin decir ni nada. Asustan. Asustan. Uf. Es que de verdad pasé miedo. Pasé miedo. Ok. Ahora sí. Tengo un montón de metal. Cuidado. Escuchen eso. Son como huesitos caminando. Vámonos. Vámonos. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Volveré después cuando no sea un cobarde. Aquí hay más metal, por cierto. ¿Cómo no lo vi? ¿Será que por aquí no entré? Tal vez es que no lo había visto nada más. A ver. Madre, por aquí no era que venía. Fuck. Ya me pasó lo de siempre. Estoy aquí en la oscuridad. No. No. Oh. Ah. No. Madre, había un creeper atrás. Estoy en peligro. Se cayó el zombi aquí. Uf. No. No. Estos playos. Estos playos de huesitos. No. No. Uf. Uf. Oh. Uf. Madre, estoy arriesgando mi vida. Aquí. Salvajemente. Ah. Ok, vamos a ver. Necesito luz. Necesito luz. Mira lo que es. Por lo menos cada vez que los creepers explotan. Ah. Que hecha que agarré un montón de chanchitos. Que necesito recuperar toda mi vida. Y estoy quedándome sin hija. Mamá. ¡E por Dios! Esta aventura es un peligro. Y yo, idiota, sigo aquí recolectando metal. No, no, no. Ok. Yo creo que fuera de esta cueva. Podría empezar a construir mi hogar. Oh, no. Creepers. Fuck, fuck, fuck. No. No, no, no. Más creepers. Estoy harto de ellos. Ay, es que no estoy seguro por dónde es. Mira, 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 mira. Uy. Mira, mira, mira. Lo maté. Perfecto. Me da pólvora. A ver. Por aquí creo que es que había entrado. Vámonos, vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Está muy peligroso este lugar. Fuck. ¿Y ahora dónde? Oh, madre. Más metal. Lo necesito. Necesito. ¿Qué es eso que sonó? ¿Escucharon eso? Oh, Dios. Este fucking lugar es un peligro. Ay, hay más metal. Ok, ok. Que no cunda el pánico. Que no panda el cúnico, como diría... El chapulín colorado. Uh, ok. Vamos a agarrar un poquillo de estos. Siempre sirven. Vamos a ver. Estoy a punto de quedarme sin pico. No hay problema. No hay problema. Tengo todavía uno de maderilla. Más lento, pero sirve. Bueno, ya voy para afuera. Nada más quiero minar un poco. Tener la capacidad de hacer una casa. Oh, mira, más metal. A ver, chequear alrededor. No hay malos, no hay malos, no hay malos. Ok. Cuidado, no me gusta cavar para abajo porque uno nunca sabe que te puedes encontrar. Vamos para afuera, ahora sí. Agarré todos los tuquitos. No, faltaba este. Madre, era por aquí o era por allá. Madre. Ahí hay último de metal. Último de metal. Ok. Ahora sí me voy. Ahora sí. ¿Qué dije que me voy? Fuck, se está haciendo de noche ya. Se está haciendo de noche. Y era de noche. Y el chinito. Tenía miedo, tenía miedo. Andar solito. Sorry, tengo que agarrar esto. El hombre. Y tenía miedo. Tenía miedo del rock and roll. Ahí está. Ok, voy para afuera. Y parece que voy a tener que hacer una vez más el de antes. Fuck, me quedé sin pala. Vamos a ver. Será que mato unos chanchitos. Ya que hay tantos. Fuck, ya empezaron a venir los malos. Ya empezaron a venir los putos zombies. Esto es un zombie. Es un apocalipsis zombie. ¿Dónde había hecho la última vez? Acá, acá, acá. A ver. Las semillas no me sirven de nada. ¿Dónde está la tierra? Nada más tengo 8 de tierra. Ah, no. Tengo 64 de tierra. Perfecto. Vamos a ver. Aquí era. Sí, sí, sí. Era aquí. Y lo que vamos a hacer es, obviamente, hacer la plataforma hasta el agua. Por si me caigo el agua, que no sea problema. Y la última manera. Aquí está. Vamos a ver. Vamos a ver qué podemos hacer, entonces. Necesito guardar esto. Guardar esto no me sirve. Pongamos esto por acá. Mi cama por allá. A ver. Ajá. Entonces vamos a poner unas antorchitas en las esquinas. Una por acá. Una por ahí. Una por allá. Y una en esta esquina. Perfecto. Ahora vamos a poner la cama aquí. Pongamos este por acá. Hagamos. Hagamos. Un hornito. Un hornito para cocinar la marihuana. Digo, para. Para cocinar la carne. Podría cocinar la carne primero. Vamos a cocinar los pollos primero. Y mientras tanto, puedo hacerme otro horno, de hecho. Vamos a ver cuántos tengo estos. Ah, sí. Puedo hacerme dos hornos. Vamos a ver. Tengo mucho que cocinar. Entonces vamos a hacerlo. Todo por acá. Ah, pero no tengo carbón. Detalles. Vamos a ver. Vamos a poner por acá. Y vamos a poner. Aquí vamos a poner. El beef. Y aquí vamos a poner los últimos carbones para hacer el metal. A ver. Y. Ya están cocinados. Miramos. Vamos a esto. No ocupo tanto. Lo ocupo en el de metal. En. Me siento como si estuviera manejando una cocina. Ahí van. Una aparte del otro. Exactamente. Vamos a comerme un pollo. Para dormir bien. Ay. Tan lindo que es el mundo de Minecraft. Tan precioso que es. Ah. Bueno. Vamos a dormir, chicos. Yo creo que lo dejamos por aquí esta vez. Y nos vemos mañana. O el próximo día que suba la próxima aventura. Y ya saben. Si les gustó. Un like favorito. Si no. Denle lo que les da gana. Y hasta la próxima vez. Adiós. Jejeje. Jejeje.